¡Suscríbete al canal! Son parte de las más elegantes. Y sí, qué lindo, qué lindo que los diseñadores nos votaron. Todo lo quearte, como el dress code, lo de la noche lo exigía. Sí, me encantó. Me encanta, me parece súper divertido y me parece que es llamativo para una tapa de una revista. ¿Cómo la ves a tu hija? Bueno, espectacular. Es una bomba. Es muy bella. ¿Cómo va? ¿Cuándo las vio salir de casa o no las vio? No, no nos vio porque nos preparamos acá, pero supongo que nos verá en fotos. Divertido, ¿no? Estamos así como medio... Años 20, ¿no? Sí, sí, sí. Con mi vestidito del camarín, que es escaso en tela. Yo te iba a decir, pero dirías sexy, atrevida. Es así, el camarín es así y yo soy una fiel exponente desde los comienzos, así que le soy fiel. ¿Te vio Nico así vestida salir de casa? No, no voy a ir a buscar a la salida, mucho mejor. Te volví a buscar y así, ah. No, cuando llegue a casa me estará esperando. Susana, buenas noches, Susana. ¿Cómo anda? Susana, sos una de las más elegantes. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sabes? Porque te lo digo. Ay, mi amor, gracias. Bueno, ¿cómo fue el tema del dress code de la noche? Ahora, mirá, ¿cómo querés que te la cuente? ¿Qué divertido, por lo menos? Sí, no sé, no había nadie. Acabo de llegar. Bueno, salgote. Susana, ¿tenés ganas de hablar con Diego? Susana, ¿tenés ganas de hablar con Diego? Susana. ¿Tú? ¿Te gustaría hablar con Diego? Una rosa divina de así enorme. ¿Y lo llamaste? ¿Lo llamaste? No, no, no. ¿Y lo llamarías? No, no, no. No, no, no.